Este Juegos por la Tarde se dio la presentación de los nuevos refuerzos alebrijes. Uno a uno los jugadores fueron poniéndose sus nuevos colores. El primero en ser presentado fue Jonathan Sánchez, proveniente de las Águilas de la América. El extoluqueño y Santos Laguna, Héctor Acosta, fue el segundo en pasar. Pablo de Miranda, el argentino, llega a Oaxaca después de una lesión en la rodilla y se reporta listo con su director técnico. Después fue el turno del refuerzo de lujo, Víctor Hugo Lojero, quien jugara en Necaxa y San Luis. El goleador del ascenso se encuentra en la verde antequera. César de la Peña, proveniente de Veracruz. Mario Padilla, quien después de dos lesiones de rodilla regresara a la actividad con alebrijes. Y el delantero, Emilio Sánchez, proveniente de la América, gran prospecto del cual se esperan muchas cosas, fueron los últimos tres jugadores en ser presentados. El primero en hablar fue el Satanás Padilla, quien agradeció a la directiva por la paciencia que le tuvieron y trabajará para poner su granito de arena. Llegó el momento de escuchar al director técnico Flavio Davino, quien nos dijo, Seguro no hay nada en la vida y yo me comprometo a trabajar día a día buscando el ascenso. Davino agradeció a la directiva por el gran plantel con el que cuentan. Eso, para un técnico es lo mejor que puede suceder, comentó el entrenador Alebrije. Por su parte, el efectivo delantero Víctor Hugo Lojero comentó, El compromiso es buscar el ascenso y la directiva hizo un gran esfuerzo para atraerme, por lo cual vamos a dar el 100% para ayudar. Llego muy contento y el hecho de tener una gran competencia dentro del grupo va a ayudar para que uno dé lo mejor, por lo cual tengo que adaptarme lo más pronto posible, concluyó Lojero. Por último, habló el presidente del club, Javier San Román, tocando primero el tema del día del aficionado. Se me había pasado el día del aficionado y qué mejor que en el mes de enero después del gasto para que el aficionado venga al estadio y se conecte con el equipo, dijo San Román, sobre el hecho de que para este primer juego como local, todas las localidades estarán a un peso. Sobre la permanencia del club dijo, esta está garantizada. El estadio Benito Juárez se entrega en febrero y el 15 de marzo nos estarán entregando el Estadio del Tecnológico. Son tres juegos forzosos en un estadio de fuera, ya sea en Puebla o en Toluca, comentó el presidente de Alebrijes. Con imágenes de Víctor Rubenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez.